En México, 1.5 millones de trabajadores reciben el salario mínimo, por lo que les es imposible adquirir la canasta básica. Por esta situación, el Consejo Nacional para la Evaluación de Política y Desarrollo Social, Coneval, exhortó a las autoridades a encaminar las políticas laborales al aumento del salario mínimo. En este inicio del periodo del Congreso, varios grupos parlamentarios han manifestado la necesidad de incrementar el salario mínimo. Propuesta respaldada por la Copramex, incluso Morena, grupo mayoritario en el Congreso, ha propuesto eliminar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por considerarla inútil. Esta casa de noticias preguntó a la ciudadanía zacateca qué opinaban acerca del salario mínimo y si creen que es necesario aumentarlos y por qué. Porque se supone que en México, imagínate, no alcanza para nada, o sea, no alcanza el salario mínimo es, imagínate, han hecho reportajes donde las personas no les alcanza, al día no se come con 100 pesos, francamente no, no se come, entonces imagínate las personas que están trabajando por el salario mínimo, entonces pues realmente no. Pues no, sinceramente, pues como, sí, como patrón, como, bueno, yo soy patrón, pues sí, tiene que, pues tenemos que mejorar, ¿no? Porque la verdad sí la economía está, está, este, ¿cómo se llama? Pues está por los suelos y tenemos que, este, pues sí, ver también nosotros, pues ahora sí como nosotros como empleados podría decirlo, ¿no? Tenemos que ganar un poquito. Merecemos que nos aumenten, ¿no? Porque la verdad, ¿qué hacemos con 80 pesos? Ni una sentada de, voy a comer, no me alcanza, ¿eh? Sí, la verdad sí necesitamos más que nos aumenten. Pues este, no, es no muy adecuado. ¿Por qué? Pues este, es muy, muy, muy mínimo, o sea, es muy poco para, o sea, para nosotros es muy poco. ¿Diserías que se aumentara? Pues sí, un aumento sería, sería lo justo. Pues este, por los gastos, o sea, no, uno no puede, o sea, los gastos que ocupamos a diario no es, no, o sea, no, o sea, no, no, no alcanza, es muy poco, no alcanza para los gastos, sí. A diario gastamos más de, de lo que es el salario mínimo, sí. ¿Algo más que dice usted, ¿eh? Pues este, pues sí, que se, que se, que se aumenta el salario y se estaría muy bien. En materia laboral, también se recomienda implementar un programa de incremento a la productividad y fomentar la formalidad del empleo, pues de lo contrario los trabajadores se verán imposibilitados de obtener prestaciones. Esperemos que estas acciones en favor de la ciudadanía se lleve a cabo, pues de lo contrario no se podrá mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Para Plataformas Digitales, Fernando Hanson. Gracias. 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 Gracias.